Hola, soy Jordi Boquet, director y co-guionista de Neoblit ni Perdó. Nuestro cortometraje nace de las CAC, de la Escuela Superior de Cataluña, como nuestro proyecto final de carrera, y surge de la necesidad de querer hablar de las víctimas del fascismo más contemporáneo, en concreto de la historia de Guillermo Agullo y Salvador, aunque podríamos hablar de muchos otros nombres como, por ejemplo, el de Carlos Palomino. Guillermo era un joven de 18 años que fue asesinado en Valencia en el año 993 por un grupo de neonazis y lo asesinaron por su ideología y por su forma de pensar. ¿Qué es el hecho de que nosotros quisiéramos centrar la historia, o contar la historia desde el punto de vista personal y humano de su familia, surge de la reflexión de que muchas veces la sociedad, delante de estos hechos, se centra mucho más en la parte ideológica y política, con una parte totalmente necesaria para combatir esta ideología del odio, pero a veces se olvida la parte humana, la real consecuencia de estos asesinatos que es el dolor, el dolor que queda permanente en la vida de los familiares y el entorno más próximo a estas víctimas. Y nosotros era lo que queríamos mostrar en nuestro cortometraje, cómo esta gente tiene que convivir con este dolor, con esta rabia, también a causa por una mala gestión y por un conjunto de injusticias que rodean muchas veces estos asesinatos. Esta pretendía ser nuestra pequeña contribución contra el olvido y un homenaje a Guillem, a su familia y a todas las víctimas del racismo. Muchas gracias.